Música Buscando NONADEY A.R.E. Que ando chifiao Ando chif, ando chifiao Ando chif, ando chifiao Volando ágita n'der como navito Buscando NONADEY A.R.E. Que ando chifiao Ando chif, ando chifiao Ando chif, ando chifiao Volando ágita n'der como navito Buscando NONADEY A.R.E. que ando chifiao Ando montado en el R Ya me conocé JR Ah, dímelo REG ARG Pero make come PR Malo tiempo de noche descierro Contigo me mato, nena, si me encierro Tu perreo me vuelve más perro, quiero dispararte como perro Y de lejos lo vuelo, que me llevo a la linda y se mueran los feos Que no te palapeo, yo no voy pa' la top y me llevo tropeo Yo no tengo una empresa, no tengo empleado, pero de mi vida sí veo Lo más nuevo de ahora y si vos sos la ola, vuelo yo la ola, sopeo No me metes, solo me metes, soy anti-fake y no veo competes Tranquilo y furioso me robo tu carro y encima maneja tu leti Ay Dios, mere bro, bien nuevo los traigo En el flow, mojame David y vieron como tal y tiran como el ario Ah, en el calentón como en Cali, buena por dentro, pero esa anda mal Y muchos negocios me llamaní, siempre anoche y no fui un chamaní Nacen un amo perro, viniendo a tu prueba, te espera, echando tu malín Ellos fue la mío, ellas fue la mío, el tema te sabe salir Anoche, ponlo en tu bájito, en el R como un rápido, buscamos un money day Yo voy a corteche con rapido, vuelvete a noobriga Me he empezado con ma con la tonic, siempre estamos en una rapita a mi corne Ahora ya que puma y tengo mi trinomis Me ha quemo un tricoma, no puse ni coma, ni sepa canciones que yo subocones No tengo ni haters, no tengo ni clones, de lo que planteo haciendo más cincrones Ah, estoy chipeado, subo el carro, duplico todo lo que agarro, siempre Mi moto va 90 grados, no como ya tapillo por estos lados Mamá me dijo que no deba, por eso yo gato por deba Soy un visionario, ahora todo sale automático y tiro el cambio sobre la leva, siempre Estoy chipeado, subo el carro, duplico todo lo que agarro, siempre Mi moto va 90 grados, no como ya tapillo por estos lados Mamá me dijo que no deba, por eso yo gato por deba Soy un visionario, ahora todo sale automático y tiro el cambio sobre la leva Ando chipeado, volando bajito, en el enrede como un hábito, busca mi amor y te llamo Voy a corteja con rapido, porque te a lobo picao a ti Ando chipeado, ando chipeado, ando chipeado, ando chipeado Ando chipeado, volando bajito, en el enrede como un hábito, busca mi amor y te llame que ando chipeado ¡Suscríbete al canal!